Yo canto la canción que le gusta, un aplauso para él, un aplauso, un aplauso Dios mío Y él canta así Me lo toquen los zombies Silencio Vamos amigo Ay son los de los dos, son mis atletas y los neogóres, muy familiar, los que te hacen Yo me lo toco, soy un chumbo y con 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 chumbo ¿Qué sí? Dice un chumbo y con 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 tu bicheta era de los sexos morales y de ocho días y es que no vamos a cortar el día pero no vamos a encontrar pero con las tiendas no voy a tomar ¡Socorro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Suscríbete! ¡Sigue! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a tumbar la piña!